Oh, 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 hola, ah, que estoy con este grill, estamos, que vamos a dar a, será premio en la rifa de la banquete de Santinés de Bohemia, nada más, estoy mirando eso, ojalá que yo gane eso, yo compré mi boleto, ah, ojalá que yo gane, o uno de ustedes gane en este, verdad, grill, para, verdad, convivir, hacer una barbacoa, ah, pero, ah, estoy invitando a ustedes al banquete de Santinés de Bohemia, que será el 25 de febrero, ah, y vamos a estar celebrando ella, la patrona de Santinés, la patrona de Santinés de Bohemia, ah, en este día habrá comida, música, ah, un DJ, marimba, una barra abierta, un tiempo para convivir, estar junto como, como comunidad, Bueno, estamos dando, estamos reconociendo, dando un reconocimiento al obispo Mons, verdad, por su trabajo aquí en la comunidad, muchos saben que fue parroco aquí en Santinés de Bohemia, Entonces, están invitados a celebrar también su trabajo aquí, su labor, ah, y a la vez ayudar a nuestra parroquia de Santinés de Bohemia. Ojalá que pueden venir, ah, y ojalá que alguien gane esos premios también. Dios los bendiga. Ojalá que pueden venir, ah, y ojalá que alguien gane esos premios también. Gracias.